...a aquella tan limitada de las palabras y la gramática. Empezamos a pensar en su desaparición cuando ésta es un síntoma de algo que nos atañe y por qué nos atañe. No hablamos desde la compasión, sino desde el miedo. Cierto es que también podríamos hablar racionalmente, la racionalidad no es emotiva, no tiene miedo, desde un supuesto ojo cósmico, que ésta fuese la manera en que la Tierra, célula a su vez del universo, ha iniciado su propia destrucción. Como instrumentos de la naturaleza, nuestro destino sería el de ser entre todos, el gran verdugo, y apostar por la vida, por su continuidad, sería en tal caso contravenir los designios galácticos. Sin embargo, el nuestro no es un ojo cósmico, más bien es un ojo intemperante, águido. No estamos diseñados para el salto mortal, salvo acorralados en circunstancias muy adversas. La fuerza que rige nuestra especie, como la de cualquier otra, es la que nos lleva a seguir, a procrear y a perdurar. Por eso es por lo que hemos utilizado la racionalidad en otro sentido, para apoyar incondicionalmente con el saber científico la prolongación de la vida, más allá de lo que sería natural, la vida nuestra, se entiende, y la multiplicación de los individuos de nuestra especie en detrimento de la de otras especies y del conjunto de todas ellas, un conjunto orgánico, sin cuyo equilibrio, ninguna vida, ni la nuestra, es posible. No voy a contaros la historia del mundo, no tenemos tiempo, nunca lo tenemos. Solo dedicar un momento para mencionar esto que todos sabemos de sobra, que el consumo empezó pareciéndose a un precioso osito de peluche y terminó siendo el monstruo que nos tiene colectivos en la caverna de los juguetes. Y va a abrirnos las puertas, hacernos más libres, colmar nuestros deseos, pero ahora parece que nos enfrenta a una disyuntiva, o seguimos consumiendo y la tierra se nos muere, o dejamos de consumir y esta civilización global se colapsa. ¿Apumular para salvar? Yo no tengo la respuesta. Solo puedo hablar realmente de lo que entiendo. Es que es evidente que los saberes de la mente han suplantado la sabiduría del cuerpo, esta que para los taoístas era la clave para la cura, y que la gran mayoría de los seres humanos sigue ciega la corriente que les lleva como pocas dormidas en el fondo del océano. Sé también que, aun así, y pese a toda su codicia, su invesividad, su fatuidad, me atrevo a creer que hay en el ser humano un reducto, una capacidad cordial que bien puede que corresponda con el latido, esa respiración que al fin y al cabo es común a todos y nos une a través del aire que nos penetra. ¿Os habéis percatado alguna vez cuando vais en el autobús o cuando visitáis un parque natural o un zoológico? En cualquier lugar, aquí mismo, sin ir más lejos del aire que respiramos, ha pasado por los pulmones de todas las criaturas que tenemos alrededor y que exhalamos lo que penetra y sale de los pulmones de ellas, de los demás. Esa capacidad cordial es la que denominamos compasión, compasios. Y no sé muy bien por qué entiendo que va a la par con la capacidad para detectar la inocencia, algo que cuando lo experimentamos puede causarnos a la vez un gran dolor y un delicioso sentimiento de ternura. Bien, pues entiendo y defiendo que el animal es inocente. También el animal humano lo es, pero tan encubierto. El animal en su ser humano, tan encubierto. Y tan ingenuo también en su falso paternalismo, tan ignorante de las leyes de aquello que cree controlar. Y esa inocencia es la que me ha movido a producir esta letanía. ¿Para qué? ¿Qué podemos conseguir con ella? Un efecto de resonancia. Si un ejército puede asesaltar un puente al que atraviesa a paso rítmico, ¿no podremos nosotros impedir que desaparezcan algunos animales si repetimos sus nombres al unísono con insistencia y la voluntad de que perduren? Si creyese en algo, si yo creyese en algo, sería en el efecto del deseo proyectado en un objeto. Tal vez podemos enfocar en ellos intensamente nuestra voluntad mientras nos unimos en el recitado de esta letanía, que es una plegaria dirigida a todos nosotros, por todos ellos. La poesía antiguamente, como ha dicho Jesús, tenía ese sentido. El poema se componía para ser recitado con un fin, nunca por ensalzamiento egoico de la autoría, como ocurre desde que se habla de poesía con mayúsculas. En ese sentido advierto e insisto en que no se trata de un libro de poesía. No lo pretendí. Es cierto que dije que se trata de un poema circular, pero debe entenderse a la manera de las tradiciones ancestrales para las que el poema era un texto ritmado que tenía una fidelidad muy concreta, un uso generalmente mágico, como las formas rituales de la antigua India, por ejemplo. Podemos convertir las palabras de este libro en palabras mágicas. Palabras, nombres, que a medida que las vayamos pronunciando podrán hacernos llorar porque puede llegar un día o ya llegó en que no sepamos a qué pertenecieron o qué designaron. Pero pueden agudizar nuestra voluntad también para la supervivencia de ese mundo de seres únicos y maravillosos. Y como animal que soy, pronuncio e invito a pronunciar en el salmo, tomando partido por la inocencia, la de ellos por encima de mí, de nosotros, del animal racional, pero también por él, porque él es el punto más, es un punto más en la rama. Y aunque éste no deba ser jamás un argumento a utilizar para protegerles, porque sin ellos, sin todas y cada una de estas múltiples formas de vida, tampoco nosotros sobreviviremos. Es por todos, pues, que invito a entonar, tal vez, aún, apenas, sea posible, nunca, sea. Os han repartido una hoja y cada uno tiene, pues, a su cuidado unos cuantos animales. En un momento dado de lo que os vamos a presentar ahora, vos haré una seña para que sigáis quedando esos animales que aún tenéis ahí, a vosotros.